si lo vete de youtube atardecer en la ciudad de cali propensivamente la variedad de siloé hoy viernes 14 de octubre de 2022 estamos desde una de las estaciones del cable aéreo de siloé en este atardecer acá en la ciudad de cali propensivamente en la variedad de siloé si lo vete de youtube atardecer con bastante viento todavía hay algo de sol la temperatura muy fuerte y ahorita vamos a montar en el cable aéreo de siloé quiero que para seguir haciendo este atardecer desde el cable aéreo de siloé continuamos en este atardecer acá en la ciudad de cali en el cable de siloé que lleva siete años de funcionamiento 7 de operación aquí tenemos la biblioteca la casa de las vacas en este atardecer todavía con bastante calor pero bastante viento está en la casa de las vacas y el mirador de siloé esperando que se haga el mural de los diablos para terminar el doceado carnaval de diablos aquí en esta parte de este espacio siloé temeñuto siloé temeñuto atardecer en la ciudad de cali propensivamente en la variedad de siloé hoy viernes 14 de octubre de 2022 subiendo por el sector la mina del barrio siloé continuamos en este atardecer fresco con bastante viento desde el cable aéreo de siloé atardecer de hoy 14 de octubre de 2022 siloé temeñuto siloé temeñuto continuamos en este hermoso atardecer en el día número 109 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé desde el sistema de lo suspendido más conocido como cable aéreo de siloé o miocable en esta tarde este viernes 14 de octubre de 2022 desde este que es el cable aéreo de siloé se van a atardecer en la barria de siloé cali colombia hoy viernes 14 de octubre de 2022 ya que estamos pasando al barrio lido la comuna 19 en este atardecer en la alameda ruta 4 rutas tradicionales como la comuna 19 como la villanueva como el comuna 19 que todavía funciona y seguimos en este atardecer acá en la ciudad de cali especialmente en la barria de siloé hoy viernes 14 de octubre de 2022 el hospital siloé colegio juana de queso y cuero el antiguo dollar city el puente peatonal de los bomberos ayer alberta siloé visible y seguimos en este atardecer venía mostrando un poco lo que es el barrio siloé y el barrio belén al fondo en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barria de siloé con la estación de policía de la quinta o la estación que queda en el barrio lido estación el lío y la cancha donde hicimos algunos videos esta mañana la cancha del club siloé visible que es de la sociedad activos especiales vamos a pasar por la carpa en este atardecer de hoy 14 de octubre de 2018 desde el cable área de siloé hemos hecho este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barria de siloé chau chau y lo veo más adelante con más videos atardecer en la ciudad de cali pero especialmente en la barria de siloé con bastante viento y todavía hay sol hasta las horas de la tarde de hoy 14 de octubre de 2022 el viento ha solto un poco las cabinas en esta tarde este 14 de octubre de 2022 vamos a ver vamos a ver vamos a ver